Buenos días amigas, hoy es miércoles, amanecimos con un poquito de nieve por acá, son las 7 y 20 ahorita y vamos de camino a la escuela de Allison, hoy ella entra una hora más temprano, ya les he contado, por eso no me traje a Haciel ya que todavía estaba su papá en casa, así que se salvó Haciel de salir esta mañana porque estaba bien frío. Y pues ya regresando a la casa le hice su pachita Haciel que siempre le gusta empezar el día con una tomita de leche ya que él durante la noche pues ya no toma nada de leche ni nada y pues luego también me puse a hacer el desayuno, hoy me preparé un sándwich de jamón de pavo porque hoy no tenía tortillas y en vez de ponerme a tortear dije ay no que aburrido, está frío, mejor me hago un sándwichito rapidito. Pero ya aquí estoy desayunando y ya me voy a poner con toda la actitud a limpiar la casa y yo creo que para el almuerzo sí voy a estar haciendo tortillas para que ya me queden listas para mañana porque a mí me gusta desayunar con mi huevito, frijolito y tortillas, ya saben.